Dicen que soy de la DEA, otros que soy traficante Porque ando en la polvadera y no me han echado el guante Por aire, mar o por tierra, les paso tiro por viaje Aquí se arriesga la vida, pero es muy emocionante Contar los verdes por libras y embodegar por costales O lentas a la movida, o de pobre diablo no sales En donde nunca batallas, es en Estados Unidos Te compran por toneladas, los dólares son testigos También te pagan con armas, aquí están los efectivos Este negocio requiere suerte, valor y talento Para llegar a ser jefe, tienes que ganarte el puesto Yo no le temo a la muerte, mi vida es bomba de tiempo Aquí se arriesga la vida, pero es muy emocionante Contar los verdes por libras y embodegar por costales O lentas a la movida, o de pobre diablo no sales En donde nunca batallas, es en Estados Unidos Te compran por toneladas, los dólares son testigos También te pagan con armas, así trabajan los gringos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!